Cuando pienso lo que hay de Andalucía en mí, pues me doy cuenta que es en cómo me comporto con la gente, la educación que he tenido en mi casa, que creo que ha sido muy andaluza, el compartir, el saber estar, el invitar, y eso es algo que me gusta mucho allá donde he ido, tanto Barcelona como Madrid, Valencia, Galicia, creo que es una esencia que llevo conmigo y cuando pienso en Andalucía, lo que hay de Andalucía en mí, me gusta pensar que es mi familia, que es cómo me he criado, lo que he vivido allí, las experiencias que he tenido, la confianza que han depositado mis padres en mí, la seguridad que me han ido dando, y para mí Andalucía es eso. Gracias.